Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Orejuela decide jugarla atrás. ¡Aprovecha la oportunidad! Estuvieron a nada de meter el gol. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. La maneja en largo. Han pasado 15 minutos. Continuamos sin gol. Esto está 0 a 0. Tiene el chance clarísimo. Lo intentó solo, pero sin éxito. Muchísima gente adentro del área. Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. ¡Sí! La patea hacia adelante. Pogó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Pase largo hacia el frente. ¡Es toda buena! ¡Sí! Y devuelven la pelota al centro. Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. ¡El árbitro pinta ese final del primer tiempo! Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón y ni siquiera que ha dado ocasiones. ¡Nos vamos al descanso con un 0 a 0! Suena el silbato y comienza la segunda parte. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. ¡El desafío es muy injusto, pero hay falta! La defensa estuvo muy bien en esa jugada. No podrán ir más lejos. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Se la sacó el rival! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. ¡Busca su delantero! Y ahí va una pelota larga. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. ¡Orejuela! ¡Lanza el balón hacia adelante! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Un juego apretado y antiguo este! ¡Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora! ¡Ah, no! ¡Bueno, esas no se pueden perdonar! ¡Las entra! Intenta despejar. Voltea y va hacia atrás. ¡La manda dentro del área! Último recurso defensivo, pero con eso basta. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Tiene un largo trazo hacia adelante. Esta es una oportunidad para Nicolás Blandi. ¡Viene con el balón y picotea el esférico! ¡Se terminó el juego! ¡Apitado el árbitro! Las defensas de ambos equipos solo merecen elokios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño. ¡Es momento de despedirnos! ¡Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol! A nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli, gracias por estar con nosotros. Gracias por sus comentarios, doctor García. ¡Contento como siempre, señor Martinoli! Gracias por ver el video.